Hoy me he estado imaginando cómo sería, qué pasaría si estuvieses a mi lado Cuánto te querría, sé que duraría, porque tengo tanto, tanto a verte, cuánto era arte Y qué hacer para verte, para tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida y yo la serpiente que quiere morderte Y qué hacer para verte, para tener tu carita, tus ojos de niña y solo quererte Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente Y mis ojos de nuevo sentir el deseo de volver a verte